El presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, se ha comprometido a blindar la sanidad pública. Así lo ha manifestado en el programa Alicante Actualidad de 12TV, donde ha puesto como ejemplo la gestión de la sanidad en Galicia, donde destinan cerca de un 40% frente a la inversión en la Comunidad Valenciana que no llega al 30%. Un hospital que ha tratado a la gente en COVID extraordinariamente bien y que, por ejemplo, tenía listas de espera para una colonoscopia de 70 días. Después de este cambio de modelo ideológico, hemos pasado de 70 días de espera de una colonoscopia a 8 meses de espera para una colonoscopia. Una colonoscopia que, entre otras cosas, tiene la virtud de prevenir el cáncer. Fíjese usted la importancia que tiene el asunto. Han dimitido ya dos responsables médicos, han dimitido tres responsables de gestión del área del Departamento de Salud de Torrevieja, del Guirigay, por simplemente cumplir una línea ideológica. Mazón pretende destinar como mínimo un tercio del presupuesto de la Generalitat Valenciana a la sanidad pública. Y recuerda en su entrevista que el Partido Popular no privatizó en ningún momento la sanidad pública valenciana, aunque se admite que se han creado hospitales de gestión público-privada para asegurar construir hospitales donde antes no los había. El candidato a la presidencia de la Generalitat ha criticado la reversión de los hospitales público-privados, ya que considera que ha sido por cuestiones ideológicas. ¿Es que estamos mejor? Bueno, mira, aquí hay huelgas, protestas y quejas en todos los departamentos de salud, todos los días. Todos los días. Había una huelga convocada hace apenas un mes, y el sindicato médico, por responsabilidad, no por falta de derecho para poder convocarla, decidió aplazarla. Por responsabilidad, por el pico de gripe, por el pico de COVID que está repuntando. Y a mí esto lo que me hace es estar muy orgulloso de nuestros responsables sanitarios. En su entrevista, Mazón ha sido preguntado también sobre por qué en la comunidad valenciana los sanitarios no han salido a la calle a defender la sanidad pública como sí ha ocurrido en otras comunidades, a lo que ha respondido que pese a que aquí también hay quejas diarias debido al aumento de los casos de gripe, las movilizaciones programadas quedaron aplazadas. Mazón asegura que los sanitarios merecen unos incentivos que no están recibiendo y un mayor plus por las horas extras.